Torbí, 100 días al fin del mundo, donde la ciudad de los santos desaparecerá por completo por desastres naturales y enemigos que destruirán todo el planeta Tierra de GTA V. Yo, Faisper, te cuento la historia. Me desperté y como de costumbre fui al baño mientras leo las noticias. Una me llamó bastante la atención. La interpretación del calendario maya fue una errónea. El fin del mundo no era el 21 de diciembre de 2012, sino el 3 del 3 del 2023, a las 3.33pm de la tarde. Comenzará el fin del mundo. Al ver esa noticia no le di importancia, pensé, otra fecha falsa que no acabaría en nada. No le presté mucho más atención y salía a pasear un rato con Chop. Me di cuenta que en la calle la gente hablaba mucho de esa noticia. Volví a pensar que era ridículo, pero que no iba a pasar nada. Sería otra de esas miles de conspiraciones que no acaban en nada. Miré mi reloj y justo eran las 3.33 de la tarde, y de repente comenzó a llover. Estaba empezando a preocuparme cada vez más, pero en temporada de invierno no era tan raro que lloviese. La lluvia era cada vez más fuerte y tuve que irme a casa. Llovió todo lo que quedaba de tarde y de noche. Así que se me ocurrió llamar a Trevor, que sí, que es de esos tíos que son muy conspiranoicos. Cuando lo llamé me dijo que me preparara, que era el comienzo del fin del mundo. Prepárate, el mundo se va a reiniciar, solo unos pocos quedarán vivos y el mundo va a cambiar. Después de escuchar eso no pude dormir en toda la noche pensando que mi vida podía acabar. Me desperté corriendo y me asomé al balcón. Todavía llovía y cuando salí no me lo podía creer. Parte de la ciudad de los santos estaba totalmente inundada. No podía salir de mi casa. Así que encendí la tele y las noticias oficiales del gobierno no eran nada buenas. Informaban que se avicinaban días trágicos y que todos debíamos permanecer en casa mientras el gobierno organizaba su plan de contingencia. Justo cuando terminó esa noticia ocurrió un fuerte terremoto. No podía creerlo, ¿el fin del mundo estaba ocurriendo? Luego que el terremoto se calmó me asomé nuevamente por el balcón y noté como el agua estaba retrocediendo. Aquí pensé yo que terminaría toda esta locura. Así que cuando el agua retrocedió totalmente de la ciudad salí con Chop para ver qué tal estaba la ciudad. Las personas estaban asustadas y se sentía el miedo en la ciudad. Además había mucho movimiento policial hasta que me encontré a Michael. Me encontré a Michael y mientras hablábamos de toda esta locura que ya no parecía coincidencia. Todo esto que estaba pasando era verdad. Y en ese justo momento recibí una llamada de Trevor. He estado investigando más. No queda mucho tiempo comprar comida y suministros para un mes y subir a la montaña. El agua solo está retrociendo y va a ocurrir un tsunami que va a inundar toda la ciudad. Le comenté esto a Michael y nos lo tomamos en serio. Fuimos y compramos los suministros para un mes y comenzamos a subir a la montaña. No habíamos terminado de subir cuando el primer tsunami impacta en la ciudad. Seguida de otra ola y otra ola. Poco a poco el agua alcanzó toda la ciudad e incluso parte de la montaña. Con pánico lleguemos a la cima y vimos a Trevor tranquilo. Como si nada de esto estuviera pasando. Ya estábamos ahí los tres, mientras observamos desde la cima como la ciudad de los santos había quedado totalmente inundada. Y esto solo era el comienzo. Después de un mes en la montaña se nos había acabado el suministro de comida y agua. Michael, Trevor y Chop decidimos bajar de la montaña ya que aparentemente la inundación había acabado. Mientras descendíamos estábamos hablando con Trevor. Nos contó que justo ese día había tenido una visión. El cielo se eliminaría y no deberíamos preocuparnos por los suministros, sino por encontrar el refugio que nos salvaría de esta fase. Al llegar a la ciudad pudimos darnos cuenta del alcance de los daños causados por el tsunami. Casi todo estaba destruido y muy pocas personas habían sobrevivido. Encendí la radio del coche para relajarnos un poco y se escuchó un aviso oficial de gobierno. El sistema meteorológico de la NASA ha detectado una lluvia de meteoritos de gran dimensión que se dirige a la Tierra, con una capacidad de destrucción sin precedentes. Por lo tanto, todas las personas que escuchen este mensaje tendrán menos de cinco días para dirigirse al centro de la base de la NASA, para ser elegibles al proyecto Apolo 2023, Habitar el Espacio. Todos nos miramos preocupados, pero al ver la cara de pánico de Trevor me preocupó aún más, ya que nunca había visto miedo en él durante mucho tiempo. Sin pensarlo, decidimos dirigirnos al centro de rescate de la NASA. Después de un rato en la carretera, vi por el retrovisor como el cielo se iluminaba, y una inmensa roca caía del cielo hacia la montaña donde habíamos estado hace poco. Solo sentíamos el impacto, como si fuera un terremoto y el coche se tambaleó. Trevor nos dijo que cuando cae un solo meteorito, detrás de él vienen miles. Teníamos que darnos prisa. Después de dos días en la carretera, la gasolina comenzó a escasear hasta que el coche nos dejó tirados. Salimos del vehículo en busca de alguna solución. Veíamos esa lluvia de meteoritos que no caían muy lejos de nosotros. Así que seguimos caminando hasta que por fin encontramos un pequeño supermercado abandonado, con dos motos en el suelo y un coche en aparcamiento. Comprobamos y por suerte del destino, las dos motos y el coche tenían gasolina. Entramos a la tienda y había algunos productos para comer, así que descansemos para comer y recuperar algo de energía. Les pregunté que qué íbamos a hacer. Michael respondió que él prefería ir en moto y Trevor opinó lo mismo. La respuesta me extrañó porque solo habían dos motos y además Chop no podía montar en ella. Hasta que ambos me dijeron que Chop debía quedarse aquí, que era un lastre para nosotros. Obviamente les dije que no lo iba a dejar aquí y que yo me iría solo con Chop en el coche. Por mucho que se acabara el mundo, no quería dejar tirado Chop con un cobarde. Así que Trevor y Michael se fueron en moto, mientras Chop y yo nos fuimos con el coche. Después de otros dos días en la carretera, ya habíamos llegado casi a nuestro destino. Trevor y Michael iban un poco más adelante que yo, cuando de repente empezaron a caer meteoritos a pocos metros de nosotros. Desde el coche vi que la moto de Michael estaba comenzando a fallar. Supuse que era por falta de la gasolina. Le hice señas para que se subiera a mi vehículo, pero no pudo hacerlo a tiempo, quedándose atrás y así sin poder hacer nada. Solo pude ver por el retrovisor como un meteorito impactaba a escasos metros de mí, antes de que Michael siquiera pudiera levantarse. No podía creer lo que acababa de pasar, pero debía seguir adelante. Ya veíamos el centro de acopio de la NASA, faltaban apenas unos metros y estaba bastante triste por lo de Michael. Pensé que vería muchísimas personas haciendo cola para entrar, como las típicas películas apocalípticas, pero estaba totalmente desierto. Quería decir eso, que todas las personas que había intentado llegar, ¿no lo habían logrado? Entramos y nos separaron tanto a mí como a Trevor y a Chop. Me llevaron a una especie de bunker y me comentaron que era para proteger de lo poco que quedaba de la especie humana, y que haría una serie de exámenes en los días siguientes. Me realizaron varios exámenes físicos, pregunté por mi amigo y mi perro y me contestaron que estaba bien. Trevor estaba haciendo las pruebas físicas que yo estaba haciendo, y Chop decían que se encontraba en buenas manos. Después de todas estas pruebas me llevaron a una especie de hangar donde habían muchísimas personas que habían logrado llegar. Todas estaban esperando el resultado de los exámenes. De todas esas personas fueron seleccionadas 10, entre las cuales estaba yo. A Trevor no lo seleccionaron. Explicaron que las personas que no cumplían los requisitos se quedarían en la tierra para reprobarla. Así que me dijeron que debía ir a una sala. Y en ese momento empezó a llover meteoritos en la zona donde estábamos. No lo podía creer, todo esto también iba a ser destruido. Debía salir cuanto antes de aquí. Debía ir por el agua. Sería el lugar más seguro. Los meteoritos caían muy cerca de mí y el temblor que provocaba me impedía avanzar. No podía permitir que me dieran, así que seguía avanzando hasta subirme al barco. Chop y Trevor no sabían dónde estaban y dónde se habían quedado. Y la base de la NASA parecía que se estaba destruyendo por completo. Pero esta situación no iba a ser lo peor que iba a pasar. Acabé llegando a Shandysource con el barco. Esas catástrofes también habían afectado al mar y habían hecho que los animales como las ballenas y los tiburones estuvieran en la orilla de este pueblo. El pueblo donde también parecía que había sido bastante afectado por la destrucción del mundo. Debía adentrarme dentro y robar un vehículo lo antes posible para dirigirme a la ciudad. Y intentar sobrevivir y ayudar a las personas que quedaran ahí. Pero cuando empecé a entrar me di cuenta que algo se estaba acercando. No me lo podía creer. Las personas fallecidas se habían convertido en zombies que venían a por mí. Debía conseguir cuanto antes un vehículo. Y los meteoritos seguían cayendo y estaban destruyendo muchos vehículos. Acabé subiéndome a este vehículo y continuar mi aventura hacia la ciudad donde todo debía estar aún peor que esto. Acaba de salir de Shandysource tras escapar por los pelos de un grupo de zombies hambrientos. Me encontraba solo en aquel mundo apocalíptico. Las inundaciones habían arrasado gran parte de los santos. Los zombies deambulaban por la calle y las lluvias de meteoritos seguían sin parar. Tenía en mi poder un subfusil que me había servido de gran ayuda en Shandysource. Pero las municiones se empezaban a escasear. Me dirigí a la ciudad en busca de suministros y posiblemente otros supervivientes. O ya no quedaba nadie en esa ciudad. A lo largo de mi trayecto tuve que enfrentarme a situaciones complicadas. No podía descansar tranquilo porque en cualquier momento te rodeaban los zombies y tenías que salir de ahí. No podía entender por qué todo esto había sucedido de la noche a la mañana. Además la lluvia de meteoritos paraba y al cabo de unas horas volvía a volver. Debía protegerme de la lluvia de meteoritos que caía del cielo y amenazaba con aplastarme en cualquier momento. Ya quedaba poco para llegar a la ciudad. Me encontré con una escena aún más caótica de lo que había imaginado. Los edificios estaban en ruinas. Los vehículos abandonados bloqueaban las calles y los zombies parecían que estaban por todas partes. Pero realmente lo que me dejó sin palabras fue ver que lo más extraño no eran los zombies. Además de esto, habían aliens. Se encontraban unos aliens luchando contra un grupo de supervivientes armados en la azotea de un edificio. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que decidí unirme a la batalla. A medida que me abría camino por las calles infestadas de zombies, me encontré con una tienda de armas que aún tenía algo de municiones y suministros. Rápidamente me agarré todo lo que pude y me preparé para enfrentarme a los aliens. Subí al edificio en ruinas y me uní a los supervivientes en su lucha contra los invasores extraterrestres. Al final, aunque logremos infligirles daño a los aliens, no pudimos expulsarlos por completo de la ciudad. En cambio, se retiraron temporalmente a otro lugar para regaruparse. Para mi sorpresa, descubrí que era el único superviviente que quedaba en pie tras esa intensa batalla. A pesar de estar solo, no iba a rendirme tan fácilmente. Debía quedarme en la ciudad y enfrentarme a cualquier peligro que se presentara. Mi siguiente misión era asegurarme un lugar seguro donde pudiera refugiarme en la ciudad. Decidí buscar un edificio alto y bien fortificado que me permitiera vigilar los movimientos zombies y los aliens que en cualquier momento podrían volver. Después de un arduo trabajo, encontré una pequeña base que unos días conseguí fortificarla y convertirla en un lugar un poco más seguro. Eso sí, en cualquier momento que un meteorito caiese encima, se acabaría todo. Una vez establecido, comencé a buscar provisiones, municiones y otros recursos que pudiera necesitar. Me aventuré en una serie de misiones a lo largo y ancho de la ciudad, arriesgándome en áreas infestadas de zombies y evitándolos a alguien siempre que fuera posible. En uno de mis viajes, encontré un garaje abandonado con un vehículo blindado en su interior. A pesar de que necesitaba algo de reparación, sabía que sería una herramienta valiosa para la supervivencia. A medida que los días pasaban, la situación de la ciudad se volvía cada vez más precaria. Los aliens habían comenzado a lanzar ataques más frecuentes y los zombies parecían multiplicarse. Decidí que mi siguiente misión sería investigar toda la ciudad en busca de un avión para escapar de toda esta zona. Con el vehículo blindado que me había encontrado, me puse en marcha, sabiendo que encontraría situaciones peligrosas y épicas en mi búsqueda. A medida que recorría las calles, las inundaciones y los escombros a menudo bloqueaban mi camino, lo que me obligaba a buscar rutas alternativas. En una ocasión, un meteorito impactó justo delante de mí, lanzando escombros hacia mi vehículo. Por suerte, el blindaje resistió el golpe y pude continuar con mi búsqueda. Durante mi investigación, me topé con un hangar que había sido abandonado en medio del caos. Me acerqué sigilosamente esperando encontrar un avión que pudiera usar para escapar. Sin embargo, lo que descubrí era que había un avión, pero también el lugar está infestado de zombies y los restos de meteoritos disparcidos por la pista. Decidí que si quería escapar de la ciudad, tendría que enfrentarme a todos estos zombies y despejar de la pista los meteoritos. Sabiendo que la lucha sería difícil, me armé de valor y me preparé para enfrentarme a los desafíos. Con mi subfisil en la mano, me infiltré en el aeródromo y comencé a eliminar a todos los zombies que vagaban por la zona. Una vez que la amenaza de los zombies fue neutralizada, me dedicé a despejar la pista de meteoritos. Usando mi vehículo blindado, empujé a los escombros fuera de la pista, creando un espacio lo suficientemente amplio como para que un avión pudiera despegar. Después de un arduo trabajo, finalmente logré despejar toda la pista y encontrar un avión en buenas condiciones. Me apresuré y me subí al avión, y justo cuando estaba a punto de despegar, un grupo de aliens apareció en la pista, tratando de detener mi escape. Con el motor rugiendo y los aliens acercándose rápidamente, aceleré por la pista y logré despegar justo a tiempo. En el aire me enfrenté a situaciones peligrosas y épicas, esquivando meteoritos que caían del cielo y evitando el fuego de los aliens. Estaba consiguiendo escapar, pero ¿a dónde iba a ir? ¿Todo el planeta estaría así? Mientras volaba, me encontré sumido en mis pensamientos, preocupado por el destino de la humanidad y el mundo en el que vivíamos. Entonces, de repente, el cielo comenzó a iluminarse de manera intensa. Era como si el planeta estuviera a punto de sucumbir a su propia destrucción, víctima por las fuerzas desatadas por las catástrofes. Mientras contemplaba el espectáculo aterrador y deslumbrando para mí, me di cuenta que no pude valorar todo lo que tenía. No nos damos cuenta ni tratamos bien las cosas hasta que las perdemos, como había pasado con el planeta Tierra. Todo lo que había creado el ser humano había provocado todo esto. Ahora, cuando el fin del mundo parece inminente, es el momento de preguntarnos si hemos aprendido alguna lección. El mundo que conocíamos estaba llegando a su fin. En ese momento, decidí enfrentar mi destino. Miré por última vez el horizonte de la Tierra. El planeta se estaba acabando y supe que era el momento de decir adiós. Así, en el final de todo, recordé todos los momentos felices y dándome de cuenta que el dinero no era lo importante en esta vida. Sino las personas que te rodean y siempre han estado ahí. Y así sobreviviendo 101 días al fin del mundo.